En estas ciudades, pues sencillamente no cumple la norma y terminamos teniendo son trabajadores informales y de mala calidad que además tiene un impacto general en la calidad de vida de los trabajadores de esas ciudades y en el crecimiento general de toda la economía colombiana. Sí. Profesor Sepúlveda, la queja del colombiano promedio es, sube mucho el costo de vida, pero no sube tanto el salario mínimo. Si en el mejor de los casos se acuerda un salario de un millón de pesos, como salario mínimo en Colombia en esta negociación que está avanzando, ¿Usted qué le diría a un ciudadano que se acerque a preguntarle cómo hago para distribuir ese millón de pesos y sobrevivir con ese salario mínimo? Mire, yo creo que... Ahí sí, perdón, la pregunta es cómo distribuye ese ingreso. Sí, que me imagino que muchos ciudadanos se le acercan y le preguntan, oiga profesor, ¿cómo hago yo para vivir con un millón de pesos? ¿Cómo hago para distribuir el salario? ¿Ese salario mínimo? Es que esa pregunta es dependiendo del contexto en que usted. Es diferente vivir con esa plata en Bogotá, dependiendo del tamaño de la familia o en el campo, dependiendo de una estructura de consumo que son muy diferentes. Creo que lo que yo decidiría es que el propósito del salario mínimo no es que los hogares cubran todas sus necesidades, sino que hay que garantizar que en los trabajos formales accedan a un mínimo posible para que tengan un ingreso determinado. Yo ahí lo que nos incentivaría es a decir, busquemos maneras de que ese ingreso, más allá de un decreto, pueda subirse. Son las 11 del día y 13 minutos. Es el profesor Carlos C. Púlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Está viendo por aquí las cifras. Doctor C. Púlveda y Cantanes reportó en las últimas horas que hubo un indicador que estaba en el 48% en este último trimestre, en el año pasado, en el 2018, y ahora se ubica en el 46,7%. Viene cediendo, ¿no?, a pesar de que el aumento del salario mínimo del año pasado, pues fue bastante generoso. Sí, esa es una de las variables que nosotros tenemos que destacar y cuidar. Desde el 2012, 2013, cuando se hizo la reforma tributaria, donde disminuyó los costos para fiscales, solucionamos un problema estructural que ha llevado a que cada vez más, cuando se crean puestos de trabajo, se crean más puestos de trabajo formales que informales. Y actualmente, a pesar de la coyuntura donde el desempleo tiende a aumentar, donde los ocupados tienden a disminuir, donde hay menos puestos de trabajo, la informalidad sigue disminuyendo. Entonces, precisamente, en ese contexto, es que tenemos que tener cuidado en la definición del salario mínimo. Porque en el área mínima, muy alto, puede afectar la dinámica de una variable que realmente es destacada en Colombia. Carlos, el presidente de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas. Gracias, buen invitación. Bueno, ayer está un análisis bien interesante. Sabes que a mí me da la sensación, ya, de que cada vez la gente está más consciente de la necesidad de pagarle lo que es a su trabajador, de estar con la ley, de que se cotice en todos los temas de ley. Me da la sensación de que cada vez la gente es más consciente de eso, ¿no? Completamente, y por lo mismo son más responsables en el momento de pensar en el salario mínimo, porque saben que ahora sí nos está tocando. Entonces, por ejemplo, ahora con las entidades de servicio, con todas esas personas que laboran para uno, los jardineros en los puertos, entonces toda esa gente que tiene trabajos menores, ya la gente dice, hoy ya sí, tenemos que ser un poco más conscientes con el tema del salario mínimo, y sobre todo, no tenemos que pensar en mirarnos la inflación del país simplemente por favorecer a unos o a otros. Si no, seamos medidos, hagamos las cosas como debe ser, bien pensadas, y apoyemos la relación entre los sindicatos y los estatales. Aquí estoy recibiendo un mensaje bien interesante. Me dice, mire, yo tengo en este momento una empleada de servicio, le estoy pagando el salario mínimo con los pagos de ley, pero un salario demasiado alto haría que yo tenga que despedir a esa persona. ¿No? Que es algo de lo que puede ocurrir si es que el salario mínimo está demasiado duro. ¿Me iban a hacer algo? No, no, es decir, es el incumbeniente para los empleadores, pero también es cierto que es muy complicado vivir en Colombia con un salario mínimo, por eso yo le decía la pregunta del profesor Sepúlveda, y lo que me queda claro es que para que un hogar de cuatro personas, que es el hogar promedio en Colombia pueda sobrevivir, necesita por lo menos que dos se ganen cada uno de los salarios mínimos. De lo contrario, no es posible que un hogar de dos para todos los egresos que genera una familia. El caso del señor que tiene la empleada, claro, él cuenta con las prestaciones legales, porque es lo que acompaña el salario, de tal manera que muchas veces eso es lo que hace que sea tan alto en alguna oportunidad. Pero yo sí creo, sinceramente, porque lo he conversado con empresarios o industriales, que no le tienen miedo a asumir por encima el salario mínimo, porque es que quieren mejorar las condiciones de sus empleados. Entonces, me parece que también hay un cierto temor, cierto susto, que es bueno, de vez en cuando ya dejarlo de lado. Miren que el año pasado el gobierno decidió el empleo del salario de los trabajadores, que no está haciendo por decreto, como costuma hacerlo casi siempre. Oscar, pero es que, claro, no se imagina a la gran empresa, entonces la gente se imagina muy claro cómo los bancos no van a poder pagarle 60 mil pesos más al trabajador, no sé qué, eso es cierto. Pero hay muchas empresas que están empezando, que recién llevan un añito, que hasta ahora están madurando, que están buscando puntos de equilibrio, y para ese empresario, pues, que haya un aumento del salario mínimo muy alto, también puede afectarlo, en que sí tendría él que salir de trabajadores, eventualmente si es que el salario mínimo es demasiado alto, ¿por qué no le alcanza la plata? ¿No? Entonces, era lo que decía el doctor Sepúlveda, que, digamos, en ese caso hay que también ser responsables. Pero, 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 casos se han visto, y que yo creo que habría que mirar en qué termina toda la película del salario mínimo, que se repite todos los años en Colombia para esta época. Esta discusión es la que están sosteniendo a esta hora en la sede de Compensar, en la 24 con Autopista, los empresarios y los trabajadores, hablando de estos mismos temas que estamos hablando nosotros aquí en México. Y yo creo, Eduardo, siendo realistas, que eso no puede ir más de las 5 cosas. ¿Usted cree que hasta ahí... Bien, bien, sí, exacto. Viendo los números, o sea, ellos tienen que ser conscientes de la información que tiene el país. Entonces, déjeme avisar optimista de que va a haber un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo que puede estar un poquito con encima del 5%. Bueno, vamos a ver, entonces apostemos los dos. Vamos a ver qué pasa. Habla de que pasa. A las 11 de la mañana, 8 minutos, regresamos en segundos. A las 11 de la mañana, 8 minutos, regresamos en segundos. También vemos en segundos. No puede ser el tiempo. No puede ser el tiempo. Algo para compartir. Déjame robarte un beso. Lo único que falta es la música. 1, 2, 3, 4, 5. Los viernes y sábados en la noche, Blu Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música. Fin de semana. Solo quiero que me beses y me reves que también tú. Viernes y sábado por Blu Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa Esta Navidad Atlantis te hará feliz Visítanos, disfruta nuestras actividades navideñas Registra tus facturas y redímelas con premios instantáneamente Recuerda que registrando 150 mil pesos en compras Participas en el sorteo de un viaje en globo por Turquía con tu persona favorita Te esperamos en la calle 81, número 1305 No faltes Atlantis El mundo está en tu mano Escucha la vista de Colombia y el mundo a partir de este milenio Entiendo, pero también movidas Comenta, y un hecho de que criticas Felicidades En el fanpage de Blu Radio en Facebook tienes el mundo Y un espacio para que compartas lo que sientes Búscanos como Blu Radio en Facebook Tú tienes mucho que decirle al mundo Porque en Blu Radio respetamos las diferencias Blu Radio, la nueva alternativa Imagínate una porra en todo el terreno Tienes roble carne con unas deliciosas papas Y una refrescante graciosa Imagínatela ahora en tu casa En tu trabajo En el lugar que quieras Con Rappi puedes tenerlo Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi Sí, tienes Rappi, tienes todo ¿Desea seguir creciendo personal y profesionalmente? ¿Le gustaría emprender y aún no se atreve? La Universidad de Santo Tomás apoya sus proyectos Contables con 23 especializaciones 25 maestrías y 4 doctorados presenciales y a distancia Que le permitirán cumplir sus objetivos Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Aplican términos Las noticias de la mañana y fin de semana tienen nuevo formato Termina la semana, le está pasando atención Lo que está pasando en Colombia y en el mundo con música, personajes y opinión Todos los sábados a las 6 de la mañana con Wilson Vaquero en Blu Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa Colombia está al aire Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo me ha vestido a ver, princesa A esa que no te hace preguntas de siempre estar y tú solo está A esa que cuando está contigo me ha vestido a ver, princesa A esa que no te hace preguntas de siempre está, princesa Además, don Eduardo, una canción de karaoke, ¿no? De karaoke, además de él es. De una manera, en una posición, ¿no? En una cantina, cantando usted a usted. ¿Qué pasa con el falsete, no? Hacer esta canción. Uy, difícil, ¿no? Difícil. Pero ya después, uno con unos tragos, ya se olvida de cualquier cosa, ¿no? Bueno, tenemos oyentes. Se han empezado a participar en nuestro tema del día. La pregunta la recordamos. ¿Usted ha conseguido pareja o ha buscado una aventura por internet? Esto han respondido algunos de los oyentes. Desde Medellín, les cuento que alguna vez, antes, hice para el contrario, me creé un perfil falso, pero de correo electrónico, cuando eso pues no había ninguna otra red, con mi esposo recién casada, por un ataque de celos, y creé un correo falso, donde le saludaba, le conversaba, y él, muy amable, pues me contestaba, pero siempre pues como algo seco, y cuando le hice una propuesta indecente y le invité a salir, me dijo que, pues que lo disculpara, pero que era casado y amaba mucho a su esposo. A partir de ese día dije, Tengo un gran esposo y no vuelvo a hacer nada de esto. ¿Pasó la prueba? ¿Usted se imagina ese peligro, Gonzalo? Yo te imagino que el esposo hubiera contentado, sí, claro. Pero con todo el respeto, pero la oyente, es una psicópatra, o sea, no puede estar con matrimonio haciendo eso, pero a ver, a ver, no importa, por favor, a ver. Escuchó bien el comentario del oyente, comenzando el matrimonio, crea un perfil falso, a ver si el señor cae, pero la persona tiene que tener una mente macabra para generar eso, ¿no? No, un poquito se logra, un poquito insegura, porque a veces decimos, no, ¿qué tal que me esté cachoniendo? Sí, pero la señora quedó perdidamente enamorada, pero la señora se había superado la prueba. Y salió de dudas, salió de dudas, si tenía dudas, ahí no quedó ninguna duda de que ese tipo era el tipo, pero le quiero contar algo, mire, el tema, pero además es cierto, ¿no? En esto de las redes sociales y en internet, mire, el que busca, encuentra. Entonces usted se pone a buscarle allí cosas a su pareja y seguramente algo va a encontrar, entonces yo no sé qué tan conveniente es eso, de por ejemplo lo que ella hizo.